Hace un año, el 29 de febrero del 2020, Ecuador registró el primer caso de COVID-19 en su territorio. Para hoy, 1 de marzo, Ecuador suma 286,367 casos de personas que fueron diagnosticadas con COVID-19. De esta cifra, 247,898 se han recuperado, 11,078 han muerto. Por lo que se puede señalar que hay más de 27,000 personas que saben que portan el coronavirus y lo enfrentan en mayor o menor grado. De estas, 837 están en hospitales en situación estable y 524 reciben cuidados intensivos. Ha sido un año dramático y difícil para todos. Miles de familias ecuatorianas han perdido a seres queridos, otros amigos o conocidos. Recuerde que la amenaza es latente. Con un solo caso, en un año, hemos sumado más de 286,000 diagnósticos. Ahora tenemos 27,000 personas que saben que portan el virus. La recomendación más efectiva, recuerde, es la distancia física, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos. Debemos seguir cuidándonos.